Ahora ya tenemos el metano aquí, tenemos un átomo de carbono. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero construir ahora el etano. Recuerda que el etano tiene dos átomos de carbono. ¿Bien? Tiene dos átomos de carbono el etano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como estamos hablando de alcanos, recuerda que los alcanos tienen enlaces simples. Voy a tomar un enlace simple de lo que está en el panel izquierdo y voy a enlazar. Aquí está. Mira, un enlace simple. Entonces, ¿qué está pasando? Está teniendo un enlace simple con carbono y va a tener tres enlaces simples con hidrógeno. Entonces, tomo un carbono de esta parte lateral izquierda, de este panel lateral izquierdo, y voy a enlazar carbono, carbono. Fíjate, me aparece H3CCH3. Es una forma de la ordenación que tiene este programa. Pero esta sería la fórmula semidesarrollada. ¿Te acuerdas que lo hemos visto? Bien. Y le voy a pedir al programa que me lo muestre, pero en forma tridimensional. Tomo un momento. Y fíjate. Aquí tenemos entonces nuestro etano. Lo vemos aquí de forma tridimensional. Voy a girarlo. Voy a girarlo un poco para que lo aprecie. Aquí hay otra forma de ver solamente los enlaces. Y esta es otra forma de visualizarlo. No vamos a ocuparla para este vídeo. Bien. Entonces, solo quiero mostrarte cómo quedaría en forma tridimensional. ¡Gracias!